Corona Cuentos número 8, Libertad, de Jorge Luis Llopis. Fue una sorpresa el recibir esta historia de parte de un niño de 9 años. No sabía que los menores entraban en la red virtual vecinos. Me ponen alerta, hay que sopesar las palabras antes de que fluyan de casa en casa. Me dijo que mencionara su nombre. Todos lo conocían en el barrio. Cuando la abuela llegó del hogar de ancianos y gritó, ¡Aquí de esta casa no sale nadie! Todos nos quedamos boquiabiertos. Abuela rara vez levantaba la voz. ¿Qué pasa? le preguntó papá. El coronavirus está llevando a las personas mayores, respondió sin aliento. Tenemos que quedarnos en casa. Pero, ¿y nuestro trabajo? le repostó mamá. ¿Y la escuela de Pepito? Si ustedes se contagian, abuela hizo una pausa. Quémelo las manos. ¡Yo! Era la primera vez que la veía asustada. Y mi perra Libertad, nombre que ella le había puesto por haber nacido en Tierra de Libertad, había olfateado el miedo en el aire. Fue a esconderse debajo del butacón. Fui al televisor y allí estaba el virus, en todos los canales, amenazando a la gente como abuela. Recuerdo que en la escuela se hablaba poco de él. Y lo que los expertos aconsejaban, según los maestros, era lavarse las manos. ¡Qué bien! Me sentí importante. Sin saberlo, yo era un experto, siempre me lavaba las manos. Respiré profundo y para calmar a la abuela le dije, no te preocupes, nos lavaremos las manos. Ella sonrió y me abrazó de una manera diferente, como de despedida. El locutor de la televisión anunció, El gobernador ha ordenado el cierre de las escuelas, restaurantes, tiendas, centros de recreación, instalaciones deportivas. Solo estarán abiertos los mercados y hospitales. El rostro de abuela cambió al instante. Mamá era traductora y papá electricista. Podían quedarse en casa y recibir un porciento de su salario, puntualizó el hombre de la pantalla. Libertad salió de su escondite y comenzó a saltar alrededor de la abuela y yo comencé a imitarla. Desde ese día, nadie puso un pie en la calle. Mamá pedía la comida por una aplicación al mercado más cercano. Papá se dedicaba a arreglar las roturas del hogar, abuela a tejer manteles y yo a jugar videojuegos. De nosotros, solo Libertad salía de casa. Olfateaba las flores, se agachaba a cada rato, le movía la cola al perro de la vecina y le ladraba a un pájaro posado en el arbolito de la entrada. Con los días, las salidas de Libertad se fueron convirtiendo en algo muy especial. Después de jugar con todos los videojuegos, mi abuela a tejer sus manteles, papá a arreglar los pendientes y mamá a traducir las noticias en inglés a la abuela, el aburrimiento se fue apoderando de nosotros. Algo inesperado sucedió. Los paseos de Libertad se convirtieron en el mejor momento del día. Nos sentábamos frente a la ventana para verla correr, ladrar y brincar. A veces le gruñía al viento, mostraba sus colmillos, trataba de intimidar, pero ¿a quién? Un amigo me dijo que el virus era invisible para el hombre, sin embargo los animales lo podían ver. Y creo que lleva razón, pues Libertad a veces se calentaba demasiado y mi padre le silbaba para que entrase en la casa. Es una suerte que Libertad esté con nosotros. Me parece que es mejor que lavarse las manos. Aunque la mala noticia también llegó para Libertad, pues en la televisión informaron que un tigre se había infectado con el coronavirus e inmediatamente lo separaron del resto de los animales del zoológico. Mi abuela fue la primera que abrazó a Libertad y luego lo hizo mi padre, mi madre y yo. De tanto cariño saltó de contenta con la lengua afuera. Fue hacia la entrada de la sala y comenzó a ladrar frente a la puerta. La miramos con tristeza. Se había perdido ese momento apreciado del día en que Libertad se veía a través de la ventana.